Muy buenos días, feliz domingo. Hoy es enero 28. Vamos a compartir este tiempo juntos con Dios. Hoy vamos a cerrar el tema llamado El Poder de la Palabra. Segunda de Pedro 1, 19-21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que podemos estar de acuerdo en que vivimos en un mundo cada vez más inundado de tinieblas y oscuridad. Y desafortunadamente la Iglesia de Cristo no es la excepción. En las enseñanzas acerca de principios morales, acerca de la vida espiritual, y aún en cuanto a la doctrina, puede existir mucha oscuridad, confusión y manipulación. Vivimos en la era de la información, ¿verdad? Todos dicen ser dueños de la verdad y de la solución última a todos tus problemas. Definitivamente, demasiadas voces, demasiado ruido, demasiada manipulación de la verdad, no solo en los medios de comunicación, no solo en las escuelas o en las universidades. Esto está ocurriendo dentro de la Iglesia también. Por esta razón, como nunca antes en la historia, necesitamos entrar en aguas profundas y adentrarnos a conocer de primera mano, guiados por el gran autor, la Biblia, la palabra escrita de Dios, y aferrarnos y abrazarnos a ella. De la misma manera que sostendrías muy fuertemente una antorcha si te encontraras caminando en medio de un bosque muy oscuro. Esa antorcha no la soltarías por nada del mundo, ¿verdad? No la soltarías jamás porque es tu seguridad y tu vida totalmente depende de ella. Así tal cual deberíamos aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando en medio de un mundo muy oscuro y solo su palabra nos puede sostener y guiar por el camino que conduce a la vida. Dios y su palabra son los únicos que nunca cambian. Por lo tanto, es lo único que nos puede proveer seguridad. Su palabra es la única fuente de verdad y autoridad. La palabra de Dios es luz y es vida. Además, es nuestra espada afilada para protegernos de toda confusión, engaño, manipulación, verdades a medias, desinformación y falsos maestros. El autor de la Biblia es nuestro Padre Celestial. Podemos aferrarnos a esa antorcha confiados porque no es una obra de hombres. Si fuera así, sería una obra imperfecta, fallida y sin poder alguno. La Biblia es su palabra, es su inspiración, es su aliento, su consejo para ti y para mí. Cuando esto sea real para ti, correrás a tu Biblia, te aferrarás a ella y será tu gran tesoro y fundamento de vida. La revelación de la palabra de Dios te la da Dios mismo, el Espíritu Santo. No es de interpretación privada. Yo no creo que haya una bendición mayor que el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, el Dios Eterno, el Príncipe de Paz, el Autor de la Biblia. No hay una bendición mayor que Él mismo quiera sentarse con nosotros cada mañana a enseñarnos los tesoros contenidos en el gran libro que Él escribió para nosotros. Y de esta manera, mantengamos nuestra antorcha encendida, caminar seguros, en paz, divisar el enemigo o el peligro a la distancia, y seguir las instrucciones del gran libro de Dios para sus hijos. Y finalmente, poder llegar a la meta que es Cristo y poder completar nuestra carrera victoriosos. Sí es posible. En su palabra está todo lo que necesitamos para lograrlo. Un paso a la vez, un día a la vez. Vamos a orar. Padre amado, cuán preciosa y poderosa es tu palabra. Gracias por todo lo nuevo que me has enseñado esta semana. Gracias por encender en mí el fuego por más, por adentrarme en aguas profundas y ser enseñado por Ti. Gracias, Señor, porque has sido muy paciente conmigo. Has soportado mi inconstancia, y no te cansas de llamarme y esperarme. Sé que me esperas cada mañana para abrazarme, amarme, sanarme y enseñarme cada vez más y más de los tesoros de Tu palabra. Gracias, Señor. Te amo. Te amo, Padre. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Jesús. Amén. Reto del día. ¿Crees de corazón que Dios es el autor de la Biblia? ¿Crees que su palabra es la única puente de verdad y autoridad? ¿Qué pesa más en tu vida? ¿La palabra de Dios? ¿Tus propias opiniones? ¿O las opiniones de los demás? ¿Qué pesa más? Cuando escuchas o lees una enseñanza, ¿confirmas con la palabra que esa es una enseñanza realmente de Dios, que proviene del corazón de Dios? Después de todo lo que el Señor te ha mostrado esta semana, ¿a qué te comprometes? Responde despacio cada una de estas preguntas, sin afán. Recuerda, baja la velocidad. Responde, habla con el Señor sobre tus respuestas. Y lo más importante, escucha lo que Él te quiere decir. Que Dios te bendiga. Que disfrutes el resto de este día intensamente. Disfruta la presencia de Dios en tu vida, su palabra que ha sido sembrada en tu vida. Y que mantengas esa antorcha en alto. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a mantener la Biblia, la palabra de Dios, sembrada en tu corazón y tu antorcha en alto, alumbrando tu camino y el camino también de tu familia. Mil bendiciones. Que coseches todas las bendiciones y todas las promesas contenidas en la palabra de Dios. se cumplen, yo declaro que se cumplen sobre tu vida, sobre tu familia. No desmayes. Persevera. Persevera en la palabra. Persevera en el aprender, en el dejar que Dios mismo te enseñe. No solo a leerla, sino a aplicarla a tu vida. Un paso a la vez. Un día a la vez. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo. Amén. 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 Amén.